Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal hoy me veis un poco que no llevo el maquillaje que suelo llevar habitualmente y es que vamos a probar una paletita que ha salido recientemente en Primer seguro que la conocéis, es esta, la Nude, que me apetecía muchísimo probarla no se fue verla y me llamó un montón la atención, mirad que guay los colores así que bueno, os he preguntado por Instagram que que os apetecía ver más si esta paletita de Primer o la Soft X de Makeup Revolution y ha ganado por goleada, bueno no tan por goleada porque estaba ahí un poco reñido la encuesta pero ha ganado la de Primer, la Nude y no os preocupéis porque para las interesadas que queráis ver el review también de esta paletita pues estará la semana que viene, así que todas estas cositas no las podéis perder así que seguidme en mi perfil de Instagram que es arroba bichito with love y nada que por ahí os hago encuestitas y os suelo ir indicando cuando hay blog, cuando no y las novedades de mi día cotidiano así que si os interesa ver si esta paleta Nude de Primer merece la pena o no quedaros porque empezamos bueno chicas, pues a priori me apetecía un poco hablaros de lo que es la paleta por fuera en principio deciros que me ha costado 10€ lo pongo por aquí detrás y son muchas sombras 28 sombras por 10€ en principio yo a priori todavía no le he metido el dedito simplemente las he abierto y las he estado viendo pero no sé qué textura, pigmentación y demás tienen y ya deciros que a priori a principio me da que no van a ser demasiado buenas pero bueno, como he visto bastantes reviews últimamente de maquillaje de Primer sobre todo en las paletas que la gente se queda muy alucinada con la calidad de las sombras pues no sé por qué, me da que, no sé, a lo mejor nos sorprende pero en principio yo, no sé, 28 sombras por 10€ a lo mejor la calidad está ahí, regurrego lo que es el packaging también, a ver, me gusta muchísimo me llama mucho la atención ya os digo, tengo muchas paletas y no tenía pensado comprarme ninguna pero es que esta sí como que me ha llegado un poco a la patatilla y no sé, me apetecía, me apetecía, me apetecía probarla me apetecía un poco, no sé, me ha ganado el packaging es una paleta, sí que es verdad que es una paleta bastante grande esto tiene como una especie aquí de imán y bueno, pues es como una de esto imantada y ya os digo, mirad es de plástico, pero tampoco se ve mala del todo y luego, o sea, al packaging el inconveniente que le encuentro es que eso, que me resulta un poquito grande así que si os estáis buscando una paleta para tenerla en el tocador y demás que no vais a transportar mucho pues os puede interesar por el contrario, si pensáis estar transportándola todo el día ya os digo, me parece un poquito grandecita y ahora sí que sí, vamos a ir haciendo un look con ella y a ver qué es lo que va saliendo en principio yo quiero recrear un maquillaje de ojos que normalmente me hago muchísimo y es que a mí me gusta mucho hacer maquillajes cálidos en tonos así como melocotón un poco, pues en estas tonalidades que me veis últimamente también mucho en los vlogs así que bueno, voy a intentar recrear algo así que me hace sentir cómoda y demás y os voy contando qué me va pareciendo la experiencia y si realmente merece la pena o no esta paletita así que vamos a la enjundia del asunto bueno, me vais a perdonar esta melena de leonzuela que me ha salido pero es que hace una humedad en Málaga que esto es lo que hay sin nada humedad yo voy a coger este tonito rosa de aquí tan precioso y lo voy a difuminar con el pincelito de difuminar de Primark también que la verdad me está gustando mucho es el 220 y aquí vamos a ver realmente el tono, o sea, si pigmentan o no este tipo de sombra pues tengo que deciros que para ser un rosita clarito me mola mucho me mola un montón oye, ni tan mal, eh me gusta la pigmentación como se difumina me mola bueno, siempre tengo por costumbre aplicando en el párpado móvil un poquito de jumbo blanco de NYX no sé, ya es como un hiper básico un paso hiper básico en mi proceso de maquillaje de ojos lo aplico así un poco a toquecitos y luego lo difumino con la yema del dedo este paso normalmente lo suelo aplicar antes de empezar con las sombras pero es que hoy se me ha olvidado por la emoción del momento, señoras y es que este producto de NYX el jumbo en tono blanco que es el 604.000 me resulta un producto súper bueno para que se adhieran bien las sombras me encanta, la verdad así que voy a reforzar un poco lo que es la cuenca por si la he difuminado un poco con el blanco y lo que voy a hacer mejor es con un pincelito también para cuenca pero un poquito más fino le voy a dar un poquito de saturación a este tono entonces voy a coger este tono de aquí y voy a marcar lo que es la transición entre el párpado móvil y la cuenca a ver que tal pigmenta bueno, este muy bien también o sea, de pigmentación muy buena y me está sorprendiendo sobre todo el tema de poder difuminarlo y que se funde bastante bien unos tonos con otros y en la piel en cuanto a si son polvorientas o no realmente estoy cogiendo producto de la paleta con el pincel y no sé si podréis apreciarlo pero bueno son un pelín polvorientas pero tampoco una cosa en exceso no sé me está molando bastante oye, yo creo que por 10 euros 28 sombras no se le puede pedir nada nada más y ahora sí voy a volver al pincel de antes y al color de antes y voy a tope porque es que a mí la cuenca me encanta trabajarla entonces ahí ¿veis? ¡oh, qué bonito! y así ya difuminamos el tema del rosita con el marrón que he puesto ¿qué pasa? que una vez yo por ejemplo trabajo mucho la cuenca porque por ejemplo mis ojos son un poquito hundiditos y claro el párpado móvil se pierde entonces en mi maquillaje de ojos lo que más aprecia siempre es la cuenca entonces ahí es donde más me esfuerzo y ahora lo que voy a hacer para dar luminosidad porque ya os digo que me gustan los maquillajes últimamente muy cálidos pero luminosos entonces voy a aplicar en el párpado móvil un tono luminoso y veo por aquí este de aquí ¿veis? que es como un melocotoncito clarito con algo de shimmer vamos a ver qué tal pigmentan esto ahí vamos bueno me mola me mola sí a ver voy a cogerlo con el dedo porque no aprecio bien el ton o sea me gusta es como una sombra un poquito nacarada me mola un montón chicas que me está gustando mucho esta paletita y como estáis viendo pigmentación muy buena también por cierto he cogido una lenguita de gato esta es la de Zoeva la 234 y es un básico también para aplicar las sombras en mi maquillaje pues tengo que deciros que me gusta mucho y vuelvo otra vez a coger la brocha finita esta que he aplicado antes un poco el marrón y vuelvo a difuminar aquí para ir unificando todo y funcionándolo y yo siempre ando difuminándolo todo me gustan los cortes así que difumino y difumino bueno en principio yo ahora en un día normal me quedaría con esto y añadiría si acaso un poco del marrón que hemos aplicado por aquí antes este de aquí a ras de pestañas inferiores para dar un poquito de para enmarcar ¿sabéis? tanto a ras de pestañas como simulando una especie de delineado ¿veis? cambia un montón la mirada me está encantando la paleta ¿veis? marco mucho la V externa con esta sombra para enmarcar sutilmente la mirada y bueno como hoy estamos aquí un poco experimentando con la paleta lo que voy a hacer es que voy a coger un pincelito un poco punta de boli y voy a coger algún tono así un poco más clarito para bueno pues para ver cómo funcionan en este caso los tonos oscuros yo voy a coger este de aquí ya que estamos con los tonos berenjena este justo de aquí y lo voy a aplicar pues eso en la V externa a ver qué tal este tiene como un poquito de es un poquito metalizado y ya os digo yo marco tanto la V externa como a ras de pestañas pero solo por la parte inferior ¿veis? me llevo hacia afuera sí que es verdad que los colores quizás no son demasiado demasiado intensos porque mirad bueno tampoco he cogido tanto producto pero este es un tono bastante oscuro y pues ya aplicado en el ojo y difuminado tampoco se ve tan tan intenso creo que tendría que aplicar un poco más voy a coger bastante a ver si bueno cogiendo así como bastantito sí que se queda mucho más intenso y bueno ahí sí que podéis ya ver la diferencia de un ojo a otro la verdad es que o vuelvo a repetir por 10 euros yo creo que es que ya más a una paleta no se le puede pedir ¿veis? yo sigo difuminando a mí es que el pincel de difuminar me flipa y al fin y al cabo es lo que hace que un maquillaje puedes saber o no maquillar pero si está todo bien difuminado te ha podido quedar mejor o peor pero si está difuminado el resultado es mucho mejor porque unas sombras con cortes no señoras bueno chicas y ya os digo yo ya esto está pasando a un maquillaje no tan de diario sino más nocturno pero es que no sé me apetece probar la mayor parte posible de sombras y ahora lo que voy a hacer es buscar una psicobriza no sé si coger esta o esta de aquí y aplicarla un poco en lo que es la zona del lagrimal creo que me voy a quedar con la más cálida que quizás sea esta de aquí y ya os digo la voy a aplicar un poco así en el lagrimal a modo de difuminar así como lagrimal y demás y voy a utilizar el pincel 32 de NYX y allá vamos pues me gusta un montón me encanta y esta pigmenta bastante 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 pues sí que pigmenta yo esta paleta la recomiendo muchísimo no sé me mola a ver no la podemos comparar con una Anastasia Beverly Hills pero es que por 10 euros que queréis me flipa me está molando mucho el resultado y bueno ya así como continuando para probar porque aquí señoras hay una sombra negra y la voy a probar pues a modo de pues eso como un poco delineando el ojo a ver que tal la pigmentación vale así que me voy a coger un pincelito así como de delinear algo gruesito porque ya os digo lo voy a delinear al meter el pincel esto se ha hundido un poco así que me da la sensación mirad me da la sensación que es un poco así como blandita hay que tener cuidadito con ella vamos allá me da que se me va a caer todo el producto en la zona de la ojera ya veréis veis veis aquí todo el producto yo os recomiendo que lo dejéis ahí y luego con una brocha de polvos lo quitéis porque si no os vais a poner guapitas vale la sombra negra no es nada del otro mundo es negrita dejémoslo en negrita vale conforme la voy difuminando se va perdiendo y se me ha caído todo aquí la sombra negra regu 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 o sea si esta paleta os mola y el tema del negro os puede resultar así un poco como un punto muy negativo para que sea así como más negra lo que podéis hacer es aplicar pues en vez de un jumbo blanco poner un jumbo negro para potenciarla pero regu el negro regu normalmente en este tipo de paletas lo que son las sombras metalizadas siempre suelen pigmentar más que las mates en este caso yo por ejemplo estas dos mates que he utilizado para la cuenca han funcionado muy bien pero sin embargo la negra las sombras negras siempre son más complicadas y bueno pues en este caso pigmenta más bien regular y esto es lo que os comentaba con una brocha así tipo abanico y demás retiréis cuidadosamente el exceso de sombra aunque en este caso a mí me he manchado un poco la zona me he dejado ojeritas negras y en principio yo ya no añadiría nada más solamente la máscara de pestañas que voy a utilizar esta que es la World Hippie novedad de NYX se dicen que da unos pestañones esta máscara me mola bueno que os ha parecido el resultado del maquillaje a mí la verdad es que me ha gustado bastante la sombra negra me ha decepcionado un poco me he quedado con ganas de probar muchas sombras más así que lo que ahora lo que voy a hacer es hacer unos swatchitos a ver como pigmentan el resto de sombras y en principio ahora mismo los colores de los ojos se ven bastante potentes porque yo os digo que al final he hecho un look algo bastante potente cálido en lo que yo suelo moverme pero potentorro así que vamos a terminar esta review de si merece la pena o no la paletita nude de Primark y cuando pasen unas horas ahora mismo son las 12 de la mañana pues sobre esta tarde ya cuando antes de desmaquillarme pues os digo como ha ido evolucionando el maquillaje de ojos así que bueno vamos a dejar pasar las horas y mientras tanto vemos como como pigmenta esta paletita y hacemos unos swatchitos molongos que os parece bueno chicas pues aquí os he dejado unos swatches de la paletita y tengo que deciros que me ha sorprendido muchísimo la pigmentación ahora que las he probado todas o sea mirad las metálicas como brillan pigmentan muy bien y las mate para ser oscuras pigmentan muy bien también sí que es cierto que a lo mejor hay algunas que por ejemplo parchean un poquito como por ejemplo esta que se ve bastante bien que parchea o quizá esta un poco pero las demás mirad que colores tan vivos tan potentes incluso hasta la más clara están bastante pigmentadas que eso para una sombra mate clarita de este precio o de esta categoría de maquillaje no suele ser muy pues eso muy común y la verdad es que estoy súper 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 contenta con la compra porque ya os digo es que por 10 euros pedirle más sería absurdo y bueno he dejado aquí un poco la paleta para que vierais como al coger los los pigmentos de con el pincel pues sí que es verdad que he notado que son algo polvorientas así que si es una característica negativa para vosotras bueno pues que lo tengáis en cuenta pero en principio bueno pues para el precio que tiene ya os digo la calidad del pigmento que oye yo creo que está bastante bastante bien es que por 10 euros señora mirad que paleta de colores y de tonos más chulos o sea y las las metalizadas claritas me parecen preciosas o sea una monada mirad esta que cosa más bonita me encantan esta es la que he utilizado en la cuenca junto con esta y esta es la que he utilizado para el oscurecer la uve externa y esta de aquí es la que me ha dado el brillito en el lagrimal y no sé me parecen preciosas tengo que matizaros que la oscura que era esta de aquí que había cogido para para oscurez para delinear el ojo no es negro completamente como estáis viendo aquí es más bien un marrón muy muy oscuro un marrón plomo y no es totalmente negro así que bueno por esa parte también que tengáis en cuenta que no es un negro total es más bien eso como un marrón chocolate muy intenso pero que ya os digo no sé mirad la parte de los oscuros que maravilla ¿no? ¿qué pensáis? ¿cómo la veis? bueno chicas ya os he dejado también mi opinión sobre cuando he realizado los swatches son ahora mismo las 7 de la tarde y bueno llevo este maquillaje desde las 12 de la mañana han pasado unas 7 horas aproximadamente y tengo que deciros que bueno no me he retocado nada simplemente el labial porque después de comer se me había pues eso desaparecido un poco pero tengo que deciros que ha sido un día muy intenso para probar estas sombras y ahora os cuento porque en principio he estado comiendo y es que si no lo sabéis porque no veáis mis vlogs y demás estoy embarazada y me ha dado ahora por ver vídeos en youtube de partos entonces ¿qué pasa? ¿quieres saludar? ¿sí? venga está venido el romero hola dile hola a las niñas hola chicas ¿ya? ¿estás amoroso? no no estás amoroso solo sache venga ahora te vengo pues lo que os decía que me ha dado por ver vídeos en youtube de partos y me pegó unas lloreras increíbles y hoy como comía sola pues he puesto youtube y he estado viendo los nueve meses de embarazo de Samantha pues sí me he pegado unas cuantas lloreras y he llorado pero es que después también estaba hablando con mi madre y he estado llorando pero de la risa así que hoy he probado estas sombras mejor y posible a prueba de llantos y de risas así que pues deciros que yo creo que está bastante pigmentado todavía los colores que no se han ido nada a pesar de que he estado llorando de alegría y de emoción y bueno la sombra para delinear que yo pensaba que se difuminaba demasiado y que se iba a perder y ahora cuando me mirara me iba a ver bastante que se había difuminado la verdad es que para ser para no ser tan pigmentada se ha aguantado perfectamente así que es verdad que a lo mejor se han fusionado ya bastante los tonos unos con otros pero que en resultados generales el maquillaje está bastante bastante bien después de siete horas riendo llorando y todas esas cosas así que por mi parte deciros que esta paleta merece muchísimo la pena a mi me ha encantado ya os digo que desde primeras me llamó mucho la atención y me apetecía probarla porque bueno había visto muchos reviews de maquillajes de paletas de primar o primar no sé nunca como se dice y oye la gente salía muy contenta así que las vi y dije oye y si merece la pena por diez euros todas estas sombras así de tonos tan chulos pues oye para mi si que sirven la pena si tu también la tienes déjame en los comentarios que te parece esta paleta si coincidimos o por el contrario te parece horrorosa y horrenda y que es lo que no te gusta o si si te gusta dime que es lo que te encanta de ella y nada más chicas que os dejo en la cajita de info todos los enlaces a mis redes sociales que especialmente estoy muy activa en instagram todos los días y que os espero también por allí y nada más que os mando un beso gigantesco y que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo chao